Hola que tal super gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez les traigo lo que es el, el noveno, si no estoy, no, que noveno, eso era de Need for Speed, les traigo el, quinto, el sexto, el sexto, el sexto capítulo, el Alan Wake, eh, lol, más acción, acabo de empezar y ya hay acción, no, ole, oh, ese mampón de abajo, si lo ven, es que andando ahí, ya, pégame, está muy relajadito el tipo, pero bueno, eh, vamos a ver si logramos llegar hasta donde el señor, Barry, para poder, hablar con el gordo, es el gordo, el gordo, a ver, me voy a meter a esa casa porque seguro hay que, ¡Olé! ¿Para dónde tira eso, mijo? Ah, pero entonces, ¿qué hace disparándome a él? ¡Ja, ja! Ya estoy muy bien, ¡Ay, no! Me quedé sin balas, no, a ver, tengo cuatro balitas aquí, vamos a ver, vamos a ver si en esa casa hay balas, si no estoy en problemas, pero en problemas grandes, a ver, aquí debe haber balas, obviamente, ¿cómo no va a haber balas? voy al molino de arriba, ¿pa' qué? no, ir al molino de arriba, mañana voy, la mentira, eh, vamos a ver si, este man, consigue un poquito de balas, si no me embalo, me toca, ¡No! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Por acá o por estas cajas? Seguramente. Bueno, ahí, acá hay una entrada, entonces sí es por aquí, pero está tan oscuro que me van a atacar mientras esté durmiendo, porque tengo un sueño, no hay que no dormir en tantos días. ¡Uy! Esto se daña. Yo vi algo ahí, no sé ustedes, pero yo vi algo ahí, que se movió. A ver, hola, super gente, y perdón por no avisar por ese corte tan repentino, la oscuridad teme a tu rostro. La oscuridad le teme a tu rostro. No sé qué... ¡Lo vi! ¡No! En serio, me gasto todo un cargador del revólver. Me cago en 200 mil millones de... ¡Ah! 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 A ver, vamos a... Mirar, aquí deben haber balas. Aquí deben haber... ¡Ay! Un rifle. Bueno, igual eso me da balas. Aquí, me coloco la pistola. ¿Qué es más pro? Pues no, no es más pro, es más para un pro. ¿Por dónde se va uno? Por aquí debe ser. Sí, por aquí. ¿Y en esa cosita me sirve para... LOL? ¡No! Que no vengan pájaros de esos negros. A ver, se me había olvidado colocar... munición para el revólver. Tengo 22 balas. Ah, Eh, iba a decir aparte. Oye, bien o qué? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Olé! ¡Ay, mierda! ¡Fuck! ¡No, no, no! Uno afuera. Falta de ese. Y ya, listo. Uy, casi me muero ahí. A ver, vamos vos. Eh, perdón por no estar hablando tanto, sino que es que me concentro en matar a esos tipos y ojo de hablar. No sé por qué motivarán a circunstancia de la vida. Vean, encontré otra vengala aquí. Acá hay una cosa de emergencia. Vamos a abrirla. Vamos a ver que ahí hay munición, munición, munición y una pila, creo. Sí, pilas de litio recogidas. Punto de control alcanzado. A ver, a ver qué hay por aquí. Algo sonado. Pero muy rápido, ¡corra, Alan! ¡Corra! ¿Qué? ¿Qué leí? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me cago en 200.000! ¡Ah! Y con ese lag. ¡Ah! A ver, dejamos que pase aquí. Que necesito quitar. ¡Lol! Este man no tiene nada en la mano. ¿Qué? Ah sí, ahí se le ve. Pero con la oscuridad se le ve. Sin oscuridad no. ¡Qué raro eso! A ver, se me está dando un bajón de FPS terrible. A ver, ya no puedo ver la motosierra. ¡Ja, ja! We are in the circle. ¿Dónde está el otro? ¿Se murió o qué? Ah no, ahora lo hay allá arriba. Yo sabía que me iba a aparecer en un lado. A ver, y se aleje ese don, don serrero. A ver, va muy rápido antes de que me maten. Sí, quizás que me matan. Me cae una bengala. Ah bueno, eso me refería con las bengalas, que solo las utilizaba cuando estuviera en COSO. O sea, ahí estaba en problemas. Quien no haya notado que ahí estaba en problemas, pues, que vaya a estudiar o algo. A ver, esto, me hace, pues, LOL. ¿Qué es la oscuridad? 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 Que no te vean Voy para allá Y no le abras a nadie ¿Qué es loco? Escóndete Ya voy hacia allá Y no vayas a apagar las luces Listo LOL Ese chung me acabo de cargar Y me cargo esa casa Es que estoy viendo a lo que me refiero Con los bugs esos de los chungs Aún tenía que llegar hasta Barbie en la campaña Pero al menos había salido del bosque Ah, ya salí del bosque No me di cuenta No hay un carrito por ahí Ah, es de aquí, claro Tenía que llevarme el coche del garage Así podría volver más rápido por Barbie Y los faros eran de mucha ayuda Sí, yo sé que los faros son de mucha ayuda What the fuck Oh, aquí están las llaves What? Ok Hoy es una bestia dormida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece Empieza a tener sus propios deseos También algo puede... Ok A ver Corra No ¿Dónde está? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Aquí, 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 aquí Oh, fío Me va a tocar manejar Uy, qué cuca Abrir Abra What? Oh, entra al vehículo Conducir Chupit, me va a tocar conducir Uy, esa cámara se mueve mucho Qué sensibilidad tan grande No No, por dónde me voy Por aquí Uy, qué mal conductor de buen No Más mal conductor ¿Para dónde? Va eso Si no, que es que con este lag ¿Quién conduce, pues? No Ay, esa casa está bloqueada No Qué lag No me va para retroceder Ay, me van a estallar el carro A ver, por aquí Ojalá Ojalá se me quite No Ojalá se me quite un poquito el lag A ver Si no me toca la luz que pase Nada La lag del carro no se desrecupea Como que no Pero es que yo mismo lo estoy dañando y chocándome No Ah, bueno Mientras se corre eso, para atrás ¿Será que sí se corre para atrás? No Me va a tocar ir a pie Uy, qué susto Vamos a ver Termino esta parte acá y ya Vuelve con Barry No El lanzaban calas probablemente era la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros No 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 a matar no gasté una bala de bengala por culpa de eso no me joder a ver vamos a subir a pie porque toca subir a pie voy a hacer un corte mientras subo bueno el tipo este que iba en el transbordador con nosotros a ver la oscuridad toma el control a ver si hice eso si la oscuridad toma el control bueno ha tomado el control a ver que hay por aquí no hay nada bueno el secuestrador de ese tipo llamo y le dijo que le entregara el manuscrito y Alan dijo que todavía no lo había terminado que necesitaba una semana para terminarlo a la mierda por aquí hay algo me alegro tanto de verte un par no va a entrar antes de que bloqueara la chimenea no es normal esos pájaros son muy raros tomar pila de litio a ver vamos a meternos a la cabaña pero en serio listo vamos a ver que dice Barry y ya cortamos porque ya llevo mucho tiempo de video vamos a ver vamos a ver yo creo que el va a abrirme por aquí pues en su ponisita a ver dejemos la dejemos esto y cortamos la versión del secuestrador y para revisar el archivo de mi periódico loca tal vez encontrara algo lo que fuera sobre la isla y la cabaña desaparecida el hombre quería dar un escrito tenía que escribirse quería recuperar a Alice para mí la historia natural había sido más que una metáfora de la psique humana una herramienta que se emplea para escribir ficción ahora se ve burto real y no puede expresarlo con palabras aquí Barry Wheeler soy Rose ¿Rose? encontré las páginas del señor Wade oh tan bella y dulce chica podrían venir a buscarla vivo en el parque para remolque hasta las afueras del pueblo estaremos por ahí en una hora hasta luego venga chica bueno gente espero les haya gustado el gameplay de hoy no olviden darle like suscribirse compartir comentar el que les habla es Carlos1201 esto ha sido Alan Wake y hasta la próxima nos vemos